Hola, hola mis amores, verdad que es bonito lo bonito, yo siempre he dicho que cuando uno tiene acómplices tan espectaculares como las que yo tengo en mi vida, uno no puede sino agradecer, que belleza de detalles, yo cada vez que tengo fuertes y fabulosas, me encanta presentarles a una nueva emprendedora, y hoy esta mesa nos las hizo, la bella Daisy, de Daisy Party Rental, vieron cada detalle, vieron cada cosa, de eso se trata la empatía, y la sororidad, las mujeres unidas somos mejores, y en Fuertes y Fabulosas estamos descubriendo cual es el camino que por lo menos yo quiero seguir transitando, ustedes quieren acompañarme, te invito a que seas una fuerte y fabulosa, contáctame a través de fuertes y fabulosas caro arroba gmail.com y forma parte de nosotros, se les dejo para que la disfruten. Gracias por ver el video.